Gracias, Presidente. Lo personal me alegra bastante porque desde hace 10 años en esta Asamblea se viene discutiendo esta temática y como Grupo Parlamentario de ARENA nos damos muy por satisfechos que hemos llegado al término de esta discusión y nos alegra más en lo personal que ahora también el FMLN se nos sume a esta iniciativa y reconozca que esto es de bien, no para los alcaldes ni para los consejos. No para los consejos municipales, sino para los ciudadanos que habitan los 262 municipios de este país. Gracias, Presidente. Los 262 municipios de nuestro país, El Salvador, se vean beneficiados con mejores y con más proyectos. Muchísimas gracias a todas las bancadas y muchísimas gracias, Presidente, por el uso de la palabra.